Hay un recuerdo que llevo dentro Hidiendo mi corazón Y pasa el tiempo y voy muriendo Preso de una pasión Y aún me parece que puedo tenerte Pero todo acabó No he olvidado todo tu encanto Fue una historia de amor en América Perdido en tus noches Atrapado por ti Un sueño dorado en América Noche tras noche Busco tu cuerpo Si has noche una vez más Vivo atrapado Desesperado Sin ti no puedo estar Toda mi vida es una agonía No te puedo encontrar Tal vez mi suerte sea diferente Bajo el cielo esclarellado De América Perdido en tus noches Atrapado por ti Un sueño dorado en América No voy a olvidarte jamás ¿Dónde estás? Vuelve a mí ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus caricias? Moriré Si no estás junto a mí Y no te puedo sentir Vuelve conmigo Vuelve conmigo Perdido en tus noches América Atrapado por ti América Sueño dorado en América ¿Dónde estás? Vuelve a mí América Perdido en tus noches América Atrapado por ti América Ya no estás junto a mí América Atrapado por ti Más